Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a registrar un cobro de una cuenta por cobrar, pero aplicando un descuento por pronto pago. Nos indican que la empresa ABC Sociedad Anónima maneja la siguiente política de cobro, 615 N90. De este enunciado nos interesa saber que el 6% es el descuento aplicable por políticas de esta empresa y 15 son los días que aplica el descuento. Luego, el 3 de abril del año 2000X1 se realizó una venta crédito por 68.280 unidades monetarias, IVA de 12% incluido. Cuando nos dan en el enunciado un monto con IVA incluido, donde nos indiquen que el IVA está incluido, ese monto representa no la venta, representa la cuenta por cobrar. ¿Cómo sé qué es la cuenta por cobrar? Porque me indican que la venta es a crédito. La cuenta por cobrar va a ser entonces 68.280. Registrar el cobro del 45% realizado el 10 de abril 2000X1 de la mercancía facturada, el 3 de abril, el cliente realizó transferencia bancaria. La política de cobranza se aplica para cobros parciales. Vamos a ver los días que han transcurrido desde la venta hasta el cobro. Se observa aquí en la segunda línea del enunciado que vendimos el 3 de abril y estamos cobrando parcialmente, porque es solo un 45%, el 10 de abril. ¿Cuántos días han transcurrido? Han transcurrido solamente 7 días. Estamos dentro del plazo de aplicar el descuento por pronto pago. Esto quiere decir que vamos a registrar acá en el asiento de diario ese descuento. Registramos la fecha de cobro, 10 de abril 2000X1, en la misma línea, pero en la columna de descripción, número de asiento 1. ¿Y qué cuentas contables vamos a utilizar? Vamos a utilizar, como hay transferencia bancaria, registramos banco, estamos cobrando, entra dinero en la cuenta de activo banco. Recuerden que la cuenta de banco aumenta por el debe. Debemos plasmar en el asiento la cuenta descuento por pronto pago, porque lo vamos a aplicar. Descuento pronto pago en ventas. Es muy importante que señalen en la cuenta contable que es en ventas, porque también existe la cuenta contable descuento por pronto pago en compras. Pueden observar que en distintos catálogos de cuentas contables o planes de cuenta se abrevia la palabra descuento de esta forma, descuento pronto pago en ventas. E incluso podrían ver estas abreviaturas. Yo se las enseño por si las ven, para que sepan qué representa. Descuento pronto pago en ventas. Como estamos aquí de manera didáctica, registramos descuento con todas sus letras, pronto pago y especificando, repito, que es en ventas y no en compras. Esa cuenta contable de descuento por pronto pago en ventas es una cuenta nominal del estado de resultados y disminuye a la venta. Por ello, observan que está en el debe. Pero nada de estar registrando por el debe disminuyendo la cuenta contable de ventas, sino que hay que crear otra cuenta contable distinta. Finalmente, en el asiento, vamos a disminuir la cuenta de activo, cuenta por cobrar cliente. Si la vamos a disminuir, recuerden que las cuentas de activo aumentan por el debe, la vamos a disminuir por el haber. ¿Por qué está disminuyendo la cuenta por cobrar cliente? Es porque estamos cobrando, está entrando dinero en el banco. Y recuerden que visualmente las cuentas que van o que se muestran por el haber, hay que dejar una sangría o espacio para visualmente el usuario que tenga lo que son las cuentas deudoras que están pegadas al margen. Para registrar, cobro 45% facturado el 3 de abril. El usuario que quiera ahondar en esta descripción se irá al asiento del 3 de abril para verificar ese asiento que se realizó en esa fecha por la venta. ¿Cuánto sería lo que estamos cobrando de 68.280? Que era la cuenta por cobrar. 68.280. Con la calculadora pueden sacar directamente 45% la función de porcentaje o pueden multiplicarlo por su expresión decimal, que es 0,45. Les va a dar el mismo resultado. Esto es lo que se cobró, 30.726. Vamos a aplicar el descuento. ¿Cuánto es el descuento? Es un 6%. Entonces, a los 30.726 le vamos a sacar 6% o su expresión decimal 0,06. Este es el descuento por pronto pago en ventas, 1,843,56. Y a banco no está entrando la totalidad de ese 45% de la cuenta por cobrar porque hay un descuento. En banco entra el 94%, ¿sí? O la resta, 30.726 menos 1,843,56. Sumamos debe. Sumamos a ver. Y observamos que, evidentemente, cuadra. Cualquier duda o comentario, por favor, me lo dejan acá abajo. Les dejo en la cajita de descripción todo lo relacionado con el tema de cuentas por cobrar, ¿sí? Donde pueden ver políticas de cobranza con más ejercicios con respecto a estos descuentos por pronto pago en ventas. Un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Chao!